Es muy grato para mí compartir con ustedes este gran momento de alegría y les agradezco por abrirme la puerta de la institución educativa para poder ser testigo de este momento fundamental en cada una de sus vidas. Además, vivir esta alegría en este colegio con tanta historia, un colegio que inició el 1 de marzo de 1973 en un momento histórico del Ecuador, en un momento de dictadura, en la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara. Durante ese gobierno se realizó una reubicación de maestros del Colegio Mejía y ante el pedido de los mismos, el Ministerio de Educación decide crear un colegio secundario que posteriormente llevaría el nombre Luciano Andrade Marín. La institución funcionó en varios espacios, primero en la antigua maternidad de Quito, en un edificio particular ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Carrión, y en los predios actuales del Colegio Nacional Eloy Alfaro, hasta llegar a su ubicación actual, aquí donde nos encontramos presentes el día de hoy. Estimados estudiantes, ahora ustedes marcan la nueva historia. Son quienes trazan los destinos de esta nación para las generaciones futuras. Prodoarse ha implicado mucho esfuerzo, mucha dedicación, empeño, y sobre todo en este último año de pandemia, en donde debimos cambiar todas nuestras prácticas, nuestras costumbres y lo que hacíamos para llegar a este punto, a la culminación de esta carrera educativa que ustedes emprendieron ya hace 13 años. Gracias también a los docentes, que con mucho esfuerzo pudieron adaptarse a las necesidades de la época y de la pandemia para responder a las necesidades de estos estudiantes que están aquí el día de hoy. Nos hemos encontrado para celebrar la culminación de un proceso educativo y la obtención del título de bachiller de la República en distintas modalidades en el Ecuador, adaptándonos a este nuevo contexto y procurando garantizar la continuidad del derecho humano fundamental a la educación en este Gobierno del Encuentro. Hasta el momento, con ustedes, graduamos 119.854 jóvenes en todo el país y cada día seguimos sumando más jóvenes que se agregan a la lista de valientes que también terminan esta historia hasta llegar a 152.101 bachilleres de la República, cursando el tercer año de bachillerato de régimen Sierra Amazonía. Hoy no es solamente una graduación, sino un testimonio de esfuerzo, de dedicación para alcanzar un logro más dentro de todos los logros que alcanzarán en el futuro para lograr no solamente contribuir al desarrollo de este país, sino para alcanzar su plan de vida, para llegar a conseguir sus metas personales y contribuir al desarrollo integral de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de su familia, pero sobre todo de ustedes mismos, de ser felices. No es hace mucho que recuerdo estar en el mismo sitio que ustedes, con el corazón palpitando muy rápido, con un poco de miedo de no saber a dónde voy a ir y cómo va a culminar esta historia que yo tenía ya trazada en mi cabeza. Un plan de vida que pensaba se podía cumplir al pie de la letra. Y les digo que vayan con valentía y con optimismo, porque ese plan de vida no solamente lo van a alcanzar, sino que pueden superar esas expectativas. Yo no hubiera creído estar parada el día de hoy, hace tantos años, siendo Ministra de Educación y hablando a un grupo de jóvenes, que en ese momento yo era uno de ustedes, pero esto sí se puede lograr con esfuerzo y dedicación, y con esfuerzo y dedicación y con entrega a su país, podrán también contribuir a su desarrollo y al desarrollo personal y de sus familias. Quiero aprovechar este espacio también para invitarles a que acudan a la segunda dosis de vacunación y a los que no se han vacunado a la primera dosis de vacunación. Mientras más personas estemos vacunadas, más protegidos estaremos para la reactivación, no solamente de la educación, sino también de todas nuestras reactividades, de la economía, de nuestros entornos sociales y de intercambio, para que puedan finalmente, después de unos meses, ojalá y a festejar con una gran fiesta este momento. Díganle sí a la vacunación, díganle sí a la vida y sí a combatir esta pandemia. El Ecuador sale adelante con la contribución y el cuidado de todos los ciudadanos. Mis mejores éxitos en los nuevos retos que se les presentará y que se planteen en su nueva vida. Sepan que cada paso que den en la vida les permitirá explorar nuevos horizontes y llegar a sitios que nunca antes habían pensado. Felicidades y feliz graduación para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.